¿Cuál es el derecho de los niños y la responsabilidad de garantizar y promover que el derecho se cumpla por parte de la administración? Principalmente estamos hablando de actuaciones y medidas que faciliten en primer lugar que el menor crezca en su propio entorno familiar y posibilitar que todos aquellos límites, obstáculos y dificultades que se encuentran en la familia biológica para que su hijo se desarrolle en plenitud puedan ser subsanados. También es cierto que luego está el sistema de protección que entraríamos cuando ese sistema familiar ni con apoyos puede subsanar ese daño y tenemos que intervenir para separar al menor de su entorno. Ahí la administración ya tiene que poner medidas y hacer actuaciones que permitan la alternativa mejor y más natural para el menor para que crezca y se desarrolle con la mayor normalidad posible. Entonces la ley de 2015 cuando modificó el sistema de protección a la infancia vino a unar el marco legal con la evidencia científica y un poco la evidencia que teníamos empírica de años de trabajo en el sistema de protección cuando dijo que el mejor recurso para crecer un niño era en un acogimiento familiar. Entonces sí es cierto que el acogimiento familiar como medida de protección es complejo porque hay muchos agentes que intervienen, está la familia biológica, el niño, la propia familia de acogida pero hay técnicos, profesionales, entidades, o sea es un ámbito complejo de intervención pero por eso es tan rico también y consigue que en un entorno natural de crecimiento normalizado una atención individualizada y que todo funcione y que se responda a los niños de la mejor manera posible y que repare aquellos daños que se le han causado en un entorno como crecería si fuese su propia familia biológica. Lo que necesitamos para conseguir que un menor crezca en estos entornos y evitar también las institucionalizaciones es conjugar, tener una bolsa de familias suficientes, adecuadas y aunar las capacidades, actitudes y capacidad de la familia para dar respuesta a las necesidades, circunstancias y situaciones que cada menor vive. Claro, no toda familia de acogida, aunque sean todas muy válidas, puede atender a todas las necesidades de los niños protegidos. Todos entendemos que no es lo mismo acoger a un bebé que a un menor de 3 a 6 años, que a un mayor de 7, que a un grupo de hermanos que a un menor migrante no acompañado, que a una menor protegida gestante y a su bebé. Ojalá tengamos familias para todo porque el modelo del buen trato y de una parentalidad positiva, que mejor quedarlo en familia. Entonces, el esfuerzo que entre todos tenemos que hacer, las administraciones públicas, las entidades colaboradoras, que en el caso de Castilla y León es Cruz Roja desde hace más de 30 años, es el conseguir esa bolsa, esa bolsa de familias adecuadas para hacer realidad un poco lo marcado por la ley, ir más allá de lo marcado y conseguirlo gracias a tener los recursos. Entonces, para ello yo creo que las administraciones también tenemos que dar un salto e implicar en esto, y en lo que es el acogimiento y en buscar apoyos y creer en este, normalizar como recurso el acogimiento familiar, pues implicando a otras administraciones públicas, administraciones o entidades privadas, al tercer sector, a las propias familias de acogida y las asociaciones que la representan, como no al ámbito económico, al empresarial, en todo lo que son, sensibilizar de lo que es el acogimiento, de la necesidad de que los niños crezcan en familia y el apoyar a estas familias que están haciendo esa labor. Entonces, yo creo que si todos aunamos esfuerzos, seguramente consigamos que ese marco legal no se quede en eso, en un marco, sino en una realidad para estos niños. Gracias.